¿%$%$? Está bien, es hora de acabar con esto ¡Gearfriend protégeme! ¿Dónde carajos estamos? ¿De que trata este mod? No lo sé, pero es un asco Hey, escuché eso Oh, lo siento, no quería ofenderte Es solo que hemos visto lugares mucho más épicos e interesantes durante nuestras aventuras Tranquilo, no es nada personal ¿Cómo te llamas, amigo? Enders, Agente Enders Y me temo que me han mandado a quitarles la vida Ok, botellita de jerez, todo lo que me diga será al revés ¿Por qué no se están tomando esto en serio? Soy peligroso y los voy a matar Escucha, Enders, no querrás meterte con mis bip-baps Escucha esto ¿No es tan hermoso? Un momento, espera, ¿qué estás haciendo? No, espera No, no, no Mira lo que hiciste Este lugar se arruinó por completo He recorrido estos caminos durante años Y en ninguna ocasión una cosa ha estado fuera de su lugar Pero mira cómo lo dejaste Oye, no puedo evitar que mi garganta terciopelada destruya el universo Algo me dice que Enders nunca ha batallado en la música Hey, fui a varias batallas de rap Ajá, claro que sí, Enders ¿Saben qué? No tengo por qué tolerar y aceptar sus burlas Me enviaron a matarlos Y ya es momento de acabar con esto Hey, tranquilo Cuidado con esa pistola Oh, ups, me equivoqué de bolsillo Los micrófonos son mucho más letales contra personas como tú Que cualquier otra arma de fuego En realidad no hay forma de que... ¡Cállate! Es verdad No te imaginas el poder que tengo No te imaginas el poder que tenga Esto no está bien ¿Cómo pudo suceder esto? No te brindas, Ed Es Enders Jugador es realmente bueno en esas competencias de música Y tu dificultad no es satisfactoria Pero yo... Basta, nena, me sonrojas Es la verdad Necesitas un desafío más grande Jugador, ¿quién fue el jefe más difícil que enfrentaste? Hmm, probablemente Triki Por desgracia he vencido todas sus canciones ¿Incluyendo las nuevas? ¿Nuevas? Sí, salieron hace unos días Tiene dos fases que es alocado Es más siniestro que nunca Vamos, jugador No esperemos más Sí Vamos a vencer a ese idiota Cuasi payaso demonio inmortal Entonces se supone que debo limpiar todo esto solo Me llevo a la que me trajo Muy bien Triki ¿Estás listo para ser derrotado otra vez? ¡Bambele el trasero, jugador! Ah, Triki ¿Qué le sucede? No lo sé Vamos, despierta Quiero ver tu nueva forma final ¿Qué diablos fue eso? ¿Quién eres tú? Oye, jugador Es una emboscada ¿Qué? No, no estoy aquí para matarte Aunque podría serlo Soy Han James Wimbleton ¿Quién? Se supone que ese nombre debería ser relevante para nosotros Han James Wimbleton Han James Wimbleton ¿Héroe de la serie Combate de la Locura? ¿El asesino más peligroso del mundo? ¿El archienemigo de Triki? Estoy segura que el archienemigo de Triki es jugador Sí, eso es verdad Ah, no No lo es Triki y yo hemos tenido varias batallas épicas Lo he matado un montón de veces Y él me ha matado a mí varias veces Somos como Batman y Joker Pero 10 veces más sangrientos Oye, la verdad no creo que tú y Triki estuvieran aquí antes que nosotros Si dices que ambos han muerto varias veces Shh, girlfriend No hagas enojar al loco que sostiene un cuchillo Bien, ¿sabes qué? A la mierda Despiértalo y verás lo letal que Triki puede ser Y después de eso No esperes que te ayude Muy bien, bueno, gracias por nada ¡Jugador! Gracias por el apoyo, nena Ah, no Mira arriba, jugador ¡Jugador! Estoy bien Pero, oh Dios mío ¿Qué es esa cosa? ¿Esa es Triki? Les dije que no lo tocaran Pero no Ustedes no me hicieron caso ¡Cállate Hank! Sí, cállate Hank Ustedes no me hagas los Mountain ¡Cállate Hank! ¿Cómo que es? ¡Vamos! ensthird En tu cara payaso Está bien, es hora de acabar con esto Eso no es bueno ¡Guerfriend, protégeme! ¿Eso... eso fue todo? ¿Ganamos? Nunca es tan fácil, jugador ¿Ves? Te lo dije ¿Qué es lo que hace? ¡Wow! ¿Qué mierda es esto? ¡No puedo ver nada! ¡Ten cuidado, jugador! ¿Cuidado con qué? ¡No veo nada con esto encima! ¿Qué? ¡Ahora hay tres de ellos! ¡No veo nada con esto! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¿Crees que será la última vez que luchemos contra Triki? Lo dudo mucho, lo dudo. Lo dudo mucho, lo dudo.